Bueno, vamos a grabar esta práctica como siempre para que tengáis de apoyo. En esta práctica número 3 lo que vamos a ver es la introducción a Atlas TV. Nosotros en esta asignatura vamos a hacer, como os decíamos, un proyecto de investigación cualitativa completo. En las primeras prácticas estamos trabajando en una pequeña contextualización del macroentorno de la empresa. En la segunda práctica, la planificación previa, es decir, qué problema vamos a analizar, cuáles son los objetivos, cuál es el guión. Y esa planificación previa deriva en un guión que luego, como vimos la semana pasada, sirve para hacer una entrevista en profundidad o un focus group. Esa entrevista en profundidad o focus group la hacemos y la grabamos y cuando la grabamos hay que transcribirla. Las palabras que se han dicho en esa entrevista en profundidad, por ejemplo, se transcribe a un documento PDF o a un documento de web. Solo lo que vamos a hacer, ahora vamos a poner esto así a ver si lo graba la pizarra y podemos escribir que se vea tan bien. Lo que vamos a hacer, por tanto, es tener un programita, en este caso Atlas TV, que nos ayudará a procesar la información. La clase de hoy va a ser muy simple porque simplemente voy a dar un pantallazo de qué es el programa y un poco el display, lo que es la pantalla. Cuando lo tengáis en vuestro ordenador, pues lo que os sale de inicio, para empezar a entenderlo, ¿vale? Claro, aparte del programa en sí, que es un programa bastante útil, nosotros tenemos que tener claras palabras importantes. ¿Cómo vamos a alimentar ese programita? Es decir, ¿qué le vamos a meter a ese programita? Nosotros haremos una primera entrevista en profundidad, cuando ya tengamos el guión, en un usuario de ese parquete temático, de ese restaurante, de cualquier empresa que hayáis escogido. Y esa entrevista, pues como decía, tiene que estar entre media hora, 40 minutos, mínimo media hora. Y cuando tengamos esa entrevista la transcribimos. A esa transcripción, a ese documento de PDF, que lo pondremos en Word y luego lo pasaremos a PDF, se le llama documento primario. Documento primario. Nosotros tendremos, en el caso de esta asignatura, tres documentos primarios. En la práctica uno, vais a generar uno, de prueba, pero luego habrá que hacer dos entrevistas en profundidad y un focus group. En el focus group, lo mismo. Tendréis que tener una serie de individuos, seguramente el focus group lo haremos con cinco personas, porque es el grupo de castellanos, el grupo de inglés, que tiene menos componentes, le haremos con cuatro. Entonces, serán seguramente, está por confirmar, pero serán dos entrevistas en profundidad y un focus group. Por lo tanto, tendré tres documentos primarios. Al programita, como veremos ahora, se le cargarán tres documentos. Y analizaremos esos documentos. Bien. Atlas TI, como software, lo que hará, será permitirnos hacer análisis a diferentes niveles. Nos permitirá, hay más niveles, ¿vale? Pero nosotros en esta asignatura haremos un análisis textual. Un análisis conceptual. Un análisis organizacional. Y algún análisis más, ¿vale? Con notativo y demás. Esas serán prácticas siguientes. Entonces, voy a presentaros qué es esto de Atlas TI. Atlas TI. Bueno, pues, Atlas TI es uno de tantos programas, hay muchos programas que se llaman de análisis cualitativo de la información. ¿Vale? Hay muchos, pues nosotros veremos uno. En este caso, Atlas TI. ¿Vale? Atlas TI es un software, como veis, que se empezó a desarrollar a finales de los 80 del siglo pasado, ¿vale? Ya no había nacido todavía. Hoy en día, la última versión es la versión 22 y no sale en versiones todos los años. Con lo cual, la primera era muy rudimentaria. Que nos permite analizar el discurso de los individuos. Lo que dicen verbalmente, ya sea en un documento escrito, ya sea en un vídeo, ya sea en un tuit, ya sea... O también nos permite hacer investigación de imágenes. Podemos analizar campañas publicitarias, las imágenes también se pueden analizar. Nosotros no lo vamos a hacer eso, pero se podría, ¿vale? Entonces, es muy popular. Este tipo de software son muy utilizados hoy en día. Muy utilizados, sobre todo en agencias de publicidad, en agencias de comunicación, etc. Y Atlas TI es especialmente útil porque tiene muchas funcionalidades. Es decir, el mismo programa te permite hacer muchas cosas. Tienes que estar viéndote a 20 programas diferentes. Otros sí tienen ese problema, ¿vale? También te permite analizar, como pongo aquí abajo, diferentes formatos de datos. Tú al programa le puedes meter texto, pero le puedes meter también imágenes, le puedes meter vídeos, le puedes meter de todo. Muchas cosas al mismo tiempo y te las puede... El interfaz, que ahora veremos en un momento, en lo que es el display, es simple. Y sobre todo la versión 8, que es con la que vamos a trabajar. Es muy simple. Hay programas que son mejores, probablemente, técnicamente, pero son complicados de utilizar. Bien. Y también tiene una cuestión interesante, que luego veremos más adelante, que te permite trabajar en equipo. Es decir, tú imagínate que tienes... Aquí vamos a... En esas asignaturas tendremos poquitas unidades de documentos primarios. Porque tendremos dos entrevistas en profundidad y un focus group. Poco. El trabajo de codificación, pues no será muy grande. Pero tú imagínate que quieres hacer un estudio más grande, en el que tienes 10 entrevistas. Eso es un trabajo importante. Es decir, codificar 10 o más gente campañas publicitarias. Tenemos un proyecto, como os decía la semana pasada, con una universidad argentina, en la que analizamos campañas publicitarias. Y tenemos muchísimas campañas publicitarias. Si toda la codificación la tuviese que hacer una sola persona, esa persona se quedaría... Vamos, tuviese que ver los vídeos, comprobar... Entonces, muchas veces, lo que hacemos es trabajo colaborativo. Lo que te permite hacer al clase y que veremos más adelante, es que una persona se dedique a hacer uno, otra persona otro, y otra persona otro, y luego juntarlo. Es lo que se llama fusión de unidad benéutica. Con lo cual, una persona podría codificar este, una este y una este, y luego ponerlo todo junto. Eso no te lo dejan hacer todos los programas. Entonces, ahora veremos un poco más sobre Atlasti. Bueno, voy a salir de aquí y os lo enseño y luego seguimos. Atlasti, por tanto, tengo por aquí abierta la pantallita, la página web de Atlasti. Atlasti. Aquí tenéis la página en español. ¿Vale? La página web, Atlasti en español. Atlasti, este programa y muchos otros, son programas que muchas veces las agencias solicitan a los perfiles. Queremos un perfil de analista con conocimientos acreditados de PAM. Aquí tenéis cierta acreditación, porque siempre vais a poder decir que habéis dado esta asignatura y está en el vuestro expediente. ¿Vale? Pero si luego queréis acreditaros un poco más, pues se puede acreditar uno en base a la página, ¿vale? Siguiente, haciendo algún cursillo y tal. En cualquier caso, la página de Atlasti es muy interesante, porque fijaros, tiene, si pinchamos aquí arriba, a mí me gusta hacerlo mucho, Ricardo, bueno, os habréis dado cuenta que las transparencias que nosotros, que yo os subo de la asignatura de teoría, son un poquito diferentes a las de Ricardo, y tienen muchos links que van a empresas. ¿Por qué no os gusta ponernos links que van a empresas? Porque en esta clase, siempre en una clase de 40 o 50, hay tres o cuatro personas que les interesa esto. Luego habrán muchas otras que no les interesa nada. Poneros empresas en todos los temas, hace que vosotros podáis tener, o podáis ver posibilidades de trabajar. Es decir, veo esta empresa, pincho, abro, todas las empresas tienen lo que se llaman, bueno, el contacto con nosotros si es una empresa pequeña, o tienen una cosa que se llama el departamento de carreras. Departamento de carreras significa, tú haces el grado de marketing, te gusta esto, quieres trabajar de consultor, puedes meterte, dejar tu currículum ahí. Pero si tienes necesidad, te llamarán. Desafortunadamente en Alicante, ciudad, provincia, hay pocas empresas de investigación de mercado, especializadas. Ya en Valencia, ya sí que hay empresas potentes y tal, entonces a quien le guste este sector, pues tiene que moverse un poquito. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, Atrasteí es una empresa súper importante, es una multinacional, muy importante. ¿Qué tiene? Si os fijáis, aquí en producto, ¿qué ofrecen? Servicios para investigadores científicos, que la mayoría de vuestro caso no va a ser. Servicios para diseño de productos y user experience, experiencia del usuario. Muchos de vosotros igual trabajáis en el futuro en esto, porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el conocimiento de esto es importante. Análisis de datos, luego también hay información relativa a estudiantes de educación, y luego a vendedores que no creo que seáis comerciales de este programa. Luego también tiene casos de uso, análisis de encuestas, entrevistas, que podéis entrar y verlos, y luego los productos que ellos ofrecen. ¿Vale? La parte de los videotutoriales. Como sabéis, estas clases que nosotros hacemos, al fin y al cabo, no dejan de ser tutoriales, pero tutoriales muy aplicados a lo que estamos haciendo en la asignatura. Pero este programa hace muchas más cosas. Entonces, si queréis ver cosas, o incluso ver lo mismo que yo estoy explicando, pero explicado mejor, seguramente lo expliquen mejor, pues podemos entrar a la parte de videotutoriales, y veréis que hay un montón. Videotutoriales para Mac, videotutoriales para Windows. Y aquí tenéis, pues un montón de videotutoriales. Por ejemplo, para el Atlas TI 22, pero luego tenéis, podéis buscar también, vale, aquí como no tengo las cookies puestas, en este caso todos estos vídeos son para el Atlas TI 22, si no recuerdo mal. Ah, vale, aquí, más atrás, más abajo, vale. Nosotros vamos a trabajar con la versión 8, está la versión 9, y luego la versión 22. Ahí hacen un salto que es un poco raro. No hay 21 sesiones antes, ¿no? Versiones antes. Pues aquí en la versión 8, hay un montón de vídeos súper útiles. En castellano, en inglés también, ¿vale? Fijaros, exportar proyecto, transferir, crear citas, todo lo que nosotros vayamos viendo en clase, hay, mira, trabajar con datos desde Twitter, hay un montón de cosas. Lo puedes poner, te lo ves, aprendes un poco, lo haces. Seguro que lo podréis hacer por vosotros, ¿vale? Por tanto, esta página es muy interesante, y luego también conectar, y esto es lo que os decía, a ver, aprender, formador y consultores, aquí es lo que os decía, aquí se puede ver el tema de formación, y luego por aquí estaba el tema de trabajar con ellos, si no recuerdo mal. Conviértete en formador certificado, y luego por ahí estaba también la parte de trabajar con ellos, que no recuerdo bien ahora mismo dónde estaba. Pero bueno, que la página está muy bien, que hay información muy útil, y yo recomiendo que la veáis, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar esto de aquí, ver, tamaño completo. El programa lo tiene por ahí, ahora luego hablas con el compañero, ¿vale? Bien, ¿ha entrado un compañero? ¿Ha entrado un poquito más tarde? Vale, ¿tú eres? Dime algo más. Rosales. Rosales, perfecto. Bien. Entonces, como os decía, nosotros vamos a utilizar, luego lo ves, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar Atlasti como lo que estáis viendo en la transparencia. Nosotros, en la parte inferior, tenéis los textos en PDF. Estos son los que se llaman documentos primarios. Lo bueno que tiene Atlasti, que por mucho que trasteemos esos documentos, siguen estando en el programa, y además están limpios. Podéis poner lo que queráis, pero luego todos los podéis declarar limpios. no lo vamos a modificar. Y haremos análisis a tres niveles. Hoy voy a explicaros brevemente el primer nivel de análisis, que es el nivel textual, ¿vale? Luego veremos el nivel conceptual más adelante y luego el nivel organizacional. Entonces, serán prácticas diferentes. Ahora bien, fijaros en una cosa. En la práctica de hoy, que es la introducción, va a haber que hacer muy poco. La práctica de hoy es una práctica, es una excusa para dar aún más tiempo para que pongáis en marcha lo que tenéis pendiente. ¿Por qué? Porque cuando empecemos con la práctica relativa al análisis textual, al análisis conceptual y al análisis organizacional, ya tenéis que tener las dos entrevistas en profundidad y el focus group. Vamos a poner el caso de un grupo, el año pasado nos pasó con un par de grupos que eran un poquito lentorros o iban a su ritmo y no tenían, solo tenían una entrevista en profundidad. Si tú solo tienes una entrevista en profundidad, vamos a llegar a esta práctica, a la práctica de análisis textual y tú la vas a hacer solamente con un documento primario y me la vas a entregar y yo te voy a poner toda la nota. Luego, vas a hacer la de conceptual. Si solo tienes un documento primario, la vas a volver a hacer. Y yo te voy a poner toda la nota. Pero cuando llega el momento de hacer el control, tú vas a tener que tener todo hecho. Significa que vas a tener que volver a hacer la práctica de textual, volver a hacer la práctica conceptual. Eso significa que hay que ponerse las pilas. Porque en cuanto tengáis las dos entrevistas y el focus group y no lo podéis tener hasta que me paséis el guión y yo os dé el ok. Es decir, hasta que yo terminemos la práctica uno, me paséis el guión y yo os dé el feedback, ahí tendréis unas semanas para recoger la información. ¿Que algún grupo lo quiere dejar para el final? Perfecto. Pero le significa que va a tener que hacer la práctica varias veces. Es así. Eso es lo que tiene este tipo de... Entonces, nosotros veremos que el programita, lo que nosotros vamos a crear cuando metamos estos documentos primarios es lo que se llama la unidad hermenéutica. El nombre es un poco extraño, es un poco como antiguo, hermenéutica, pero es como se llama, ¿vale? Unidad hermenéutica. Básicamente, en resumen, es el proyecto. Nuestro proyecto va a ser una unidad hermenéutica. Ese es el nombre. Y va a tener una serie de elementos diferentes. Tendremos documentos primarios, que será lo que le pongamos al programa. Tendremos citas, será lo primero que hagamos con los documentos primarios, veremos algún ejemplo hoy. Tendremos también códigos, crearemos códigos dentro de las citas, ya lo veremos en prácticas siguientes. Crearemos memos, memos, perdón, memos, y haremos redes. Haremos redes que es en la última práctica. Entonces, eso es un poquito las cosas que veremos. El display del programa, cuando lo tengáis ya en vuestro ordenador, o cuando lo accedáis a él, tendréis este programa y os salta primero esta pantalla, al salir de esta pantalla lo que tendréis que hacer es crear, que ahora lo veremos, crear un nuevo proyecto. Entonces, tú todo lo que vayas haciendo sería diciendo sobre ese proyecto. Y cada práctica le cambiaremos el nombre. Ahora veremos a qué me refiero. La práctica que vamos a hacer esta semana se llama, se va a llamar siempre unidad hermenéutica, el nombre de vuestro grupo, por ejemplo, Terra Mítica, ¿sabéis que va a ser la Terra Mítica? Guión, práctica 3. Ese será el nombre que siempre usaremos. Es decir, imaginaros, lo que me vais a entregar, ahora lo veremos después, en esta práctica 3 será vuestra unidad hermenéutica que tendrá este nombre. Unidad hermenéutica, el nombre del grupo, práctica 3. Importante, no uséis. Los programas no tenéis que utilizar símbolos raros. Esto es un guión bajo, por ejemplo, el guión bajo sí que se perpendice. Acentos, todas esas cosas, no se usan. Nada raro se utiliza. ¿Vale? Porque como son programas que están pensados para inglés, si pones un acento no lo identifica, ¿vale? ¿Por qué os digo que tenéis que poner práctica 3? Porque cuando vayamos a hacer la práctica 4, tú vas a coger el documento de la práctica 3, lo vas a abrir y lo vas a volver a guardar como práctica 4. Porque quiero que vayáis haciendo las prácticas independientes. Que haya una unidad hermenéutica para la 3, una para la 4, una para la 5, aunque vayáis trabajando sobre el mismo documento. ¿Esto por qué razón? Una de las razones principales es para el interrumpir identificado y poder ver la evolución del trabajo. Pero la más importante es que a veces los programas fallan, te corrompen los archivos, hay problemas. Si tú te guardas la práctica 3 y luego la 4 y luego la 5 y luego la 6, puede ser que estés haciendo la 8 y el archivo de la 8 se destropee, por lo que sea, el trombir, cualquier cosa. Entonces tú sabes que está todo guardado al menos, la 7 está todo guardado. No pierdes todo. Es una recomendación que hagáis. Cuando hagáis un TFG, un TFM y vayáis trabajando en un archivo ya sea de Word, de PDF o de lo que sea, mi recomendación es que al menos semanalmente vayáis guardando las versiones. TFG, versión semana 1, lo guardas. Y luego creas otro que se llama versión semana 2, porque a veces los archivos se corrompen. Y si se corrompen y pierdes el trabajo de un mes, te pegas cabezazas contra la pared. Es una forma de evitarlo. Es muy difícil que un archivo se te corrompan todos. Es muy complicado. Bien, y lo que veremos ahora en breve, cortito, será este display, que lo voy a abrir en la ordenadora que es más pequeñito, y voy a ir abriéndolo en las pestañas para que os vayáis familiarizando con el entorno. Y porque lo vais a tener que hacer luego vosotros. Semana a semana vamos a ir viendo diferentes acciones que se pueden hacer en el programa. ¿Qué significa? Y esto yo, es el tercer o cuarto año que damos esta asignatura en cada marketing. Significa que aquel grupo que vaya al día, esta asignatura no tiene ninguna dificultad. Que va generando sus documentos, que no va, ninguna dificultad. Aquel grupo que se piense que se lo va a dejar hasta el final, tiene un problema. Y luego también os comentaré sobre el control 1 que lo haremos un poquito más allá. Entonces, ya tenemos este documento despachado, este es el documento de la práctica que veremos. Entonces, en esta práctica como os digo, vamos a ver, que sé que voy a subir luego que la compañera me acaba de recordar, vamos a ver, ya hemos visto un poco la introducción al programa Atlástico. Bien, para qué sirve, las características que tiene y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno de los grupos? Bueno, pues cada uno de los grupos tiene que crear una unidad hermenéutica, como vamos a hacer ahora en un momentito. Crear un proyecto, su proyecto. Se llama unidad hermenéutica, nombre del grupo, Tantícate. Lo crea. Y luego va a ir haciendo cosas sobre ese documento. ¿Qué me vais a entregar dos semanas después? Ese documento. Yo ese documento lo abrí, lo chequearé un poquito y eso lo hará lo que evaluaré. En este caso no voy a evaluar con Google. Va a ser el documento de unidad hermenéutica. Bien, lo primero que vamos a hacer es empezar a cargar los documentos primarios. Y como veis, tú no puedes cargar un documento primario en tu unidad hermenéutica si no lo tienes. ¿Qué significa? Que la práctica 1 que se entrega al final de la semana que viene la tenéis que tener a mediados, o a primero, porque, es decir, tenéis que haber hecho la entrevista y haberla transcrito. Pues si no, no puedes subir nada en la práctica. ¿Vale? Bien. Y luego haremos una serie de pruebas iniciales. Crearéis las primeras citas, los primeros códigos, bueno, trastearéis un poquito. Esta primera práctica no sirve para mucho, sirve para familiarizarse. ¿Vale? Y también me sirve a mí para saber si algún grupo ya ha hecho la entrevista o no y cómo ha salido esa entrevista. Entonces, la práctica 3 la impartimos hoy, tenéis dos semanas, se sube por UACloud, evaluación. Y aquí quiero hacer un énfasis, UACloud, evaluación. No voy a recibir ninguna práctica fuera de UACloud, evaluación. Si una persona se la juega a estar en el último minuto, el último minuto de entregarla y se le cierra el UACloud, cero. Es tan simple como eso. Pensá que en el sector público o en el sector privado, como a ti te dicen, el plazo para pedir las ayudas de no sé qué te envía en lunes a las 5 y en lunes a las 4.59 cierro. Y si no la pediste, pues hay que verlo. Pues aquí igual. No voy a recibir ninguna, cero. No quiero que pase, pero es que me pasa mucho cuando tengo sobre todo horarios nocturnos que llego a mi casa a las 8, me ducho, duermo al niño, ceno, él se entrega a las 12 y a las 11 y pico antes de irme a dormir dentro del sistema y la mitad de las prácticas no están entregadas. Y digo, si la mitad de las prácticas no se entrega a las 11.40 pues lo normal es que te pille el toro porque a veces no se sube, no sé qué. Entregarlo por la mañana. No sé si... Y si no, bueno, no pasa nada. En el momento que entreguéis una fuera de plazo y poco un cero, a la siguiente la vais a entregar al tiempo. Pero esto pasa lo mismo con los TFGs. Pensad en lo siguiente, cuando llegue el momento de que entreguéis el TFG, que será el año que viene, el sistema cierra a una hora y si la entregáis un minuto después, no presentáis el TFG. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a hacer lo que os pido. Vamos a ver lo que se tarda en hacerlo y cuáles son el funcionamiento. Entonces, vamos a abrir el programita. Como veis, el programita, bueno, ya lo había puesto para que estuviera abierto. Creamos un proyecto nuevo. Entonces, vamos a crearnos este proyecto que se llame unidad hermenéutica guión bajo terra mítica, por ejemplo, como ejemplo, práctica 3. Crea. Estaba un poquito lento porque como el ordenador está conectado, Pero irá. Lo hará despacito, pero lo hará. Ahí está abriendo. Vale, aquí está. Bien. Por tanto, ya estamos dentro del programita. Como veis, tenemos el programita. Este documento, este es nuestro lienzo. Este es como una caja en la que vamos a ir metiendo cosas y vamos a ir pidiendo cosas. ¿Qué vamos a meter? Bueno, primero voy a ir desplegando los diferentes... Ahora no os enteraréis mucho, pero este vídeo luego lo veréis y diréis, ostras, pues esto era para esto. Entonces, lo primero que yo quiero que veáis es que el entorno es un entorno Windows. Es un entorno amigable. Es fácil. Está en castellano, ventajón. Hay muchos programas que están en inglés. Está en castellano, ¿vale? Entonces, ¿qué nos deja hacer? Como veis, tenemos aquí una barra de tareas. Espérate que se ha puesto eso. Tenemos una barra de tareas aquí. Estas de aquí son las tareas rápidas. Yo puedo pinchar este tipo de cosas para hacer cosas rápidas. Solo con un clic. O puedo desplegar los desplegables. Estos de aquí que son, pues, para hacer las mismas cosas, pero más complejas. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos archivo. El archivo es para guardarlo, exportarlo, etcétera. Nosotros ahora mismo no vamos a hacer nada. Agregar documento. Si pinchamos en agregar documento, que es el primer icono de aquí, a la izquierda, me permite subir diferentes tipos de documentos. Este era lo que os decía. Yo aquí lo que voy a hacer es alimentar al programa con diferentes cosas. ¿Qué cosas? Pues mira, aquí me dice, podemos subir documentos de Atlas TI. Tú puedes abrir un documento, una unidad hermenética que hayas hecho antes. Abrirla. Es una opción. O puedes subirle documentos de audio. Todos los formatos de audio. MP3, MP4, WMA. Cualquier documento que tengas de audio lo puedes subir. Con lo cual podríamos hacer, si quisiéramos, análisis cualitativo de canciones. Seguro que hay análisis cualitativo de canciones, sobre todo del ámbito del reggaetón y demás. Seguro. No lo vamos a hacer, pero se podría. Se pueden subir documentos de texto. De muchos tipos, fijaros. De doc, o sea, de Excel tal. Texto, digamos, abierto. Documentos de vídeo, documentos gráficos, fotografías y demás y documentos en PDF. Mi recomendación es que si vais a subir datos, documentos, perdón, de documentos de texto, los subáis en PDF. porque los sabéis que el documento de Word, según con el programa que se abre, la versión y demás, se modifica. Hay mucha gente que a veces que, por ejemplo, hace el PDF con un Mac, lo sube erróneamente al sistema en Word, su documento de TFG o de TFM es perfecto, las tablas en su sitio, los gráficos en su sitio y demás. Yo soy el coordinador de TFG de mi departamento y cuando los abro con un ordenador que no es un Mac, está todo estropeado. Está todo esto estropeado, gráfico estropeado y lo que va a ver el tribunal es eso. Entonces, mal. Tú para que un documento de texto no se te corrompa, no haya problemas con la fuente ni nada de eso, ese documento ya sea de Word o ya sea de un PC o de un Mac, lo pasas a PDF. Y eso es no modificable y sobre todo no se corrompe, no cambia. Entonces lo subiremos en PDF. Nosotros ahora lo que vamos a subirle a este programita, por ejemplo, es un PDF que es una transcripción de una entrevista. A ver si está aquí en descarga o en el escritorio donde me lo bajó. Transcripción. Es decir, esto que vamos a subirle, fijaros que simplemente he hecho esto, lo que le acabo de decir al programita es le he subido e hice una entrevista, esta entrevista es un fake, no es cierta, es una entrevista que creé yo, que puse la pregunta y la respuesta, la pregunta para tenerlo de ejemplo. Pero vamos a asumir que esta entrevista se hizo al director de un hotel rural. en el contexto de la asignatura. Fijaros que lo acabo de cargar y lo que acaba de hacer este programita es ponerme el documento de PDF aquí, entero. Entonces tengo la pregunta que yo le hacía, la respuesta que me daba, la pregunta, la respuesta, la pregunta y será parecido a lo que vosotros haréis en vuestra transcripción. Esta entrevista que ya acabo de subir ya está dentro del programa y me aparece, fijaros aquí a la izquierda, explorador del proyecto, unidad hermenéutica que ya hay un documento cargado. Hay uno. Si subo más, pues me saldrían más. Cuando empecemos a hacerle cosas a ese documento a sumar cosas, me irán apareciendo a la izquierda. Citas, códigos, etcétera. Bien, ya tenemos esa transcripción aquí. Luego, ahora vamos a ver más cosas. Hay una opción que es la autocodificación esta de aquí que quizás yo nunca la recomiendo porque no funciona bien, aparte que no sirve para mucho, a mi entender. Podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos ir a inicio y fijaros que aquí en inicio, arriba, me dice nuevo código que puedo, a este documento que acabo de subir, ¿qué le puedo poner? ¿Cómo lo puedo ir analizando? ¿Puedo crear un código, un memo, una red? Ahora no lo vamos a hacer, pero simplemente para que veáis. Aquí el navegador me permite ver que el documento o el proyecto que tenemos es parecido, el navegador tiene algo parecido a lo que está aquí. Los diferentes documentos, citas, ahora no tenemos nada creado, pero como tengamos muchas citas podemos pinchar ahí y me las enseñan todos. La práctica siguiente lo veremos con más cosas. Ahora voy a crear para que veáis. Y aquí fijaros, los documentos, puedo tener documentos individuales o puedo crear grupos de documentos. ¿Qué significa? Imagínate que tú metes 10 documentos en los que son 5 entrevistas y 5 focus group. Pues tú los puedes asociar y decir, los 5 primeros es un grupo de documentos, son entrevistas y los 5 siguientes son focus group. O por ejemplo, como hacemos nosotros, cuando hemos hecho el trabajo de investigación cualitativa para campañas publicitarias en Latinoamérica, los hemos asociado por países. Estas 7 campañas son de Argentina. Estos documentos son Argentina. Estos tal son Brasil. Estos son tal, México, o lo que sea. Luego aquí tenemos citas, que es lo que veremos hoy. Citas es lo que vosotros llamáis básicamente la investigación cualitativa. Lo que vamos a hacer es lo que hacéis cuando estudiáis una asignatura. Tú estudias una asignatura y te consigues el libro y cuando tienes el libro o lo que sea o apuntes, ¿qué es lo primero que haces? Te lo lees, ¿no? Esa primera lectura y subrayas con el subrayador. Habrá de todo, ¿no? Las ideas que inicialmente tú crees más importantes. Dices, pues esto es importante, esto es importante. Ese subrayar con el subrayador las primeras ideas que tú crees que pueden ser importantes en la primera lectura es lo que nosotros le llamamos los... Aquí pone buscar, espérate, inicio, las citas. Voy a cerrar esto. Las citas. Es decir, ese primer subrayado se llama citas. Lo primero que vamos a hacer que será la práctica siguiente es subrayar las ideas que nosotros consideramos que pueden ser importantes. Ahora bien, cuando estudia y eso os pasa, ¿no? Tú coges los apuntes, has subrayado un montón, pero cuando ya te pones a estudiar en serio, un mes antes del examen o una semana, pues de todas las cosas que habías subrayado inicialmente, pues te das cuenta que hay algunas que realmente son importantes y otras que no. Entonces, esa segunda lectura con identificación de cosas, pues mira, estos son cifras, estos son teorías, estos son no sé qué, que vas pensando y le vas poniendo como un código en la mente para estudiar mejor, son códigos. Es una segunda etapa. Y luego, cuando hacéis apuntes o cuando estáis estudiando en base a un libro o apuntes, a que vosotros cuando hacéis apuntes os ponéis notas ahí, hacéis una rayita y dices, esto el profesor ha dicho que es importante, esto ha dicho que no le hagamos caso, esto no sé qué. Esos apuntes o como yo diría esos posis que muchas veces te pones para acordarte de cosas, esos en el programa se llaman memos. Cuando llegue cada una de las prácticas lo veremos tranquilamente. Pero como veis, el uso de este programa es intuitivo. Es decir, es lo que hacéis en la vida normal, pero aquí tienen un nombre. Lo bueno es que si al seguir unos pasos luego en análisis es muy fácil. Lo más complicado de este programa es generar los documentos primarios y los primeros pasos del análisis, pero el resto es fácil. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, aquí, teniendo este documento aquí abierto, vamos a ver cómo se pueden crear cosas. Tú imagínate que yo empiece a leer este documento y digo, vale, mi estudio tiene que ver con experiencia de cliente y con Customer Journey Map, con itinerario de cliente. en la primera lectura voy a intentar subrayar aquellos elementos que yo lea en el texto que pueden influir en la experiencia del cliente. Por ejemplo, un hotel rural. Yo pienso, para mí, ¿no? Todo esto es mental. Un hotel rural, la persona que vaya a un hotel rural tendrá una experiencia del cliente mejor, pues si el hotel rural es amplio, está bien cuidado, está en la naturaleza, quiero decir, no sé si me seguís, y será lo contrario, la experiencia de cliente mejor será peor si está al lado de un pueblo industrial, por ejemplo. Entonces yo puedo ir haciendo los primeros subrayados y digo, ¿me podría describir tu lugar de trabajo? Bueno, pues estamos en Alcoy, Alcoy, que es lo que nosotros hemos venido a llamar el primer hotel rural ecológico de Europa. Es una parcela de 84.000 metros cuadrados en primera naturaleza. ¡Ostras! Pues mira, puede ser que el que esté en Alcoy sea importante. Lo subrayo y ya lo tengo marcado. Lo que hago es darle al botón de la derecha y me dice, puedo crear cita libre, crear códigos, etc. Pues yo voy a crear cita libre. ¿Qué significa esto? Que yo acabo de subrayar una pequeña frase que creo que puede ser relevante, porque no es lo mismo tener un hotel rural, no nos engañemos, en Alcoy que tenerlo en el Campello, aunque estés en la parte más rural de Campello. Entonces lo de Alcoy parece que es interesante. Y sigo leyendo y dice, es una parcela de 80... Bueno, dice, es el primer hotel rural ecológico de Europa. Esa frase puede ser importante porque es pionero. Pues la marco crear cita libre. Es una parcela de 84.000 metros cuadrados en plena naturaleza. La marco crear cita libre. Y como veis, aquí a la derecha me está creando, es decir, hay frases subrayadas, aquí no las veis bien porque la pantalla de la iluminación nos va a dar lo de bien mejor, pero aquí a la derecha me está marcando como que en esa línea hay algo interesante. Tú, como estás haciendo la primera lectura de los documentos creando citas, simplemente subrayando con el amarillo, cuando termines este documento, pues igual terminas y has subrayado 30 ideas, 20 ideas, las que sean. Eso te servirá para en el siguiente paso, de aquí a dos prácticas, en el siguiente paso poder identificar esta idea con qué factor del customer experience está relacionado. Con el tangible, con el intangible, cosas que os va a explicar Carlos el lunes. Pero, si os fijáis, en esa primera lectura tú lo que estás haciendo es subrayando con amarillo. Haciendo esa primera lectura. Por tanto, no todas las citas que tú pongas inicialmente luego se van a usar en el trabajo. Solo aquellas que luego veas que son útiles. Pero, por lo menos, te sirve para esa primera lectura. Fijaros que hemos creado una serie de citas. Vamos a crear algunas más. No sé. Simplemente para que veáis algunas más. Y cuando ya tenemos unas cuantas, podemos ir a la parte superior esto lo haríais en general, despacito, pensando. ¿Esta idea puede afectar al Customer Experience o a la experiencia del cliente o no? O bueno, sí o no. Si es que sí, la marco. Si no, no la marco. Puede ser importante dedicar a los objetivos del trabajo. Los objetivos del trabajo, por ejemplo, otro de los objetivos es conocer las características o la tipología del cliente. Pues si tú le das entrevistas y la persona te dice que es mujer, tiene hijos, no sé cuánto, o que es hombre, pues tú lo vas marcando. Pues sabes que eso te va a ser de utilidad después. Cuando ya tenemos todas marcadas, podemos ir a la parte superior donde dice citas, se ha abierto esto, a ver si lo cerramos, ahí, citas, y lo que está aquí arriba, estos que están aquí arriba son los gestores. Cuando tú ya has creado citas, puedes darle al botoncito este y te gestiona las citas. ¿Qué quiere decir? Te enseña las citas que has hecho y te dice estas son las citas que has hecho. Hasta el momento hemos hecho cinco. Y además, te dice que están en el documento uno, si te fijas. ¿Por qué? Porque si tuvieses, imagínate, diez entrevistas en profundidad, pues tendrías muchas citas. Pero el primer elemento de esta cita es el documento primario. Te está diciendo, está en el primer documento primario. Entonces tú ya sabes que lo ha dicho a la primera persona. Entonces luego las puedes asociar, ver cuántas. Y si, por ejemplo, si una cita se repite muchas veces, pues puede ver la densidad. Si una persona, por ejemplo, habla de que en relación a este hotel lo que más le gusta es la piscina y piscina y piscina y piscina, pues seguramente la densidad de la cita piscina, el número de veces que se repite, pues es mayor. Y básicamente esto es el programa. Cuando hay muchas más cosas que hacer, por supuesto. Estos son tratamientos simples que hemos hecho. Voy a cerrar el gestor para que veáis que tenemos esto aquí. Podemos analizar cuando ya tengamos todo hecho, todas las unidades primarias, los códigos, las citas y demás, podremos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podremos explorar coocurrencias. ¿Cocurrencias qué significa? si una cita o un código se da junto a otro. Es decir, imagínate de qué estamos hablando. Yo tengo un montón de entrevistas y quiero ver si entre los hombres se repite mucho este código. O quiero ver cuánto se repite entre los hombres comparado con las mujeres. O cuánto se repite entre los nacionales comparado con los internacionales. O si, por ejemplo, comparo códigos de Customer Journey Map antes, durante y después, ¿qué tipo de factor que genera experiencia del cliente prevalece? Esto es la última práctica. Ahora mismo lo veréis como chino. Pero cuando lleguemos a la última práctica lo sabréis hacer. Tablas de coocurrencia. También aquí fijaros que hay una cosa que se llama activar modalidad de intercodificadores. Cuando hacemos estudios profesionales lo que hacemos es que los mismos documentos los codifiquen dos personas. Por lo menos. Es decir, que los lean dos personas y que los codifiquen que los trabajen dos personas. De forma independiente. Cuando terminan de trabajar los dos lo que le decimos al programa es solapa su trabajo. A ver cuál es el nivel de acuerdo entre ambos. Si el trabajo es mejor cuanto mayor nivel de acuerdo haya. Esto lo veremos más adelante. Luego importar exportar fijaros que puedes importar de Twitter puedes traerte información de Twitter ¿vale? Especificar un término de búsqueda e importar información de Twitter también lo podríais hacer. Imaginaos que alguno de vosotros quiera hacer el TFG este año que ahora entra el siguiente sobre investigación de mercados. Eso supondría hacer una investigación cualitativa y una cuantitativa. Cuantitativa pues con método de encuesta que veremos el año que viene. Imagínate la cualitativa normalmente nosotros en esos trabajos hacemos entrevistas en profundidad y estas cosas. Pero alguno de vosotros puede decir yo quiero ver Twitter es decir quiero recoger información secundaria de la que la gente haya dicho en Twitter sobre la empresa Pepito o sobre la situación Pepito y luego voy a hacer una encuesta para poder comprobar confirmar pues esto también se puede hacer. El programa te lo permite. Versiones anteriores no te lo permiten. También te permite sacar información de encuestas si tuvieses encuestas con preguntas abiertas y te permite mandar esta información a otros programas a SPSS crear un libro de códigos que veremos más adelante lo que es el libro de códigos. Luego tenéis aquí administrar usuarios documentos ¿Veis? Por ejemplo una de las cosas que te permite crear son nube de palabras. Vamos a poner por ejemplo alguna nube de palabras para que veáis a ver si lo abre porque va un poquito lento. Nube de palabras seguro que la habéis visto en internet ¿no? Cuando tienes una entrevista o lo que sea cualquier cosa de internet y dicen ¿cuáles son las palabras que más se repiten? Te ponen una nube de palabras y el tamaño de la palabra depende del número de veces de la importancia de esa palabra en el... Entonces si os fijáis esa es la nube de palabras de la transcripción que nosotros tenemos. Esa nube de palabras que también veremos más adelante cómo se hacen nubes de palabras tiene problemas como veis. Cuando tú haces una nube de palabras si coges un texto en general en castellano te va a coger todas las palabras. Pero claro las palabras que más usamos en castellano son i de el... Por eso cuando ves esa nube de palabras lo normal es que se hagan más. Entonces lo que aquí habría que hacer en esta nube de palabras en la parte de configuración es decirle no me cojas artículos no me cojas... Entonces eso los quita y te sale una nube de palabras más guay. Esto lo veremos en su momento. Pero imagínate que tú terminas perdón tú terminas de hacer tu trabajo y quieres guardar tu documento primario. archivo guardar y guarda el proyecto donde lo hayamos creado. Ya está guardado. Con lo cual ahora si yo cierro el programita puedo buscarlo de vuelta cuando si lo tenéis en el mismo ordenador no lo vas a tener ni que buscar te lo localiza directamente. Pero si tenéis varias versiones os lo tenéis que buscar. ¿Vale? Entonces básicamente ese es el programa como veis no tiene excesiva dificultad a mi entender no tiene excesiva dificultad voy a dejar de compartir. Un segundito dejar de compartir. Vale. Como veis a mi entender el programa no tiene demasiada dificultad la dificultad que tiene una investigación cualitativa es ir haciendo el trabajo que está fuera del programa. Es decir la contextualización generándote tu guión esa es la parte difícil. Cuando en el momento que tú ya tienes tu guión bien hecho que tiene que estar bien hecho porque cuanto mejor hecho esté más fácil va a ser el análisis posterior. Si tú tienes que un guión que es una patata el análisis va a ser muy complicado. Entonces por eso os digo cuando tengáis la práctica uno y me la entreguéis yo la revisaré y le mandaré a cada grupo comentarios específicamente sobre el guión. Bien lo que has hecho en la práctica uno está bien y ahora a nivel del guión hay que trabajar esto, esto y esto. Y antes de que empecéis a recoger datos finales me tendréis que pasar el cuestionario revisado el guión revisado el guión de la entrevista y del focus group. Entonces bueno como veis tenemos la práctica ya clara tenemos lo que tenemos que hacer esta práctica no supone excesivo trabajo. vamos a ver